Hola chicos, buenos días, bienvenidos a este espacio, yo soy Chucho Block y en verdad amigos míos que ha llegado el día de grabar un nuevo vídeo y vivir una nueva aventura con ustedes Semana Santa como se está celebrando durante estos días aquí en Bogotá y quiero aprovechar ese momento, quiero aprovechar ese entorno para ir al santuario de Moncerrate A ver, les cuento, hace unos días tenía ganas de hacer el vídeo pero infortunadamente por muchas cosas que se presentan en el día a día no se pudo estuvo el factor tiempo porque se tuvo que presentar uno que otro trabajito por ahí y eso sí que me quitó tiempo y está el factor clima, el clima es muy variado, a veces hace sol, a veces hace frío entonces eso te pone a dudar pero la verdad estoy emocionado porque por fin llegó el día que estaba esperando por fin se dan las cosas, está haciendo un sol espectacular hay tiempo porque estoy descansando entonces vamos a bañarnos, vamos a alistarnos porque el santuario de Moncerrate nos espera listo amigos, ya estamos listos lo primero que debemos hacer es seguir algunas recomendaciones para ir a ese lugar por eso la primera recomendación, lo que yo les recomiendo personalmente es llevar una ropa cómoda llevar una bermuda puede ser, unos zapatos bastante cómodos y un buzo, una camiseta o lo que ustedes quieran con tal de que sea cómodo otra de las recomendaciones es llevar una maleta totalmente liviana yo en este caso voy a llevar una mochila que no es ni tan grande ni es pequeña pero yo sé que me va a caber todo lo que yo voy a llevar que pues tampoco va a ser mucho simplemente voy a llevar lo necesario y se los voy a decir en este momento es recomendable llevar agua para hidratarse gafas de sol, estas lo hacen ver a uno pinta y le protegen a uno los ojos otro elemento importante que en este momento no me voy a llevar puesto porque tengo el cabello mojado es una gorrita que me va a proteger del sol y después de tanta insistencia será importante llevar algo de comer estos sándwiches me los preparó mi mamá con amor insistió que los llevara y pues me parece importante que lleven un mecatico uno no sabe que precio puede costar un alimento allí uno no sabe que pueda pasar entonces vamos preparados otra de las cosas y otras de las recomendaciones es aplicarse bloqueador eso sí que es importante así vayamos a un cerrate o vayamos a algún lugar o tengamos que hacer algo personal siempre es importante echarse bloqueador ya después de haber seguido todas las recomendaciones ha sido la hora de irnos amigos míos así que alistemos mochilas y vámonos y por fin hemos llegado al santuario de Monserrate desafortunadamente me tocó comprarme una pequeña ruanita se podría decir de bolsa que me proteja ante la lluvia así que la invitación que les voy a hacer a todos ustedes es que me acompañen la meta es subir allá arriba y el trayecto más o menos dura una hora y media lo importante es tratar de conocer qué es lo que hay en ese recorrido por qué es tan llamativo así que vamos pero no voy ni a la mitad del trayecto y yo voy mamado todavía nos quedan más o menos unos 40 minutos pero quiero mostrarles que ya desde este lugar en el que me encuentro que ya es uno de los puntos del recorrido ya se alcanza a ver parte de la ciudad así que amigos míos dejemos la charla porque todavía nos hace falta mucho por recorrer verán en este momento sigo caminando realmente ya bastante cansado a veces tiende uno a sentirse un poco mareado pero en este momento ya hemos llegado a uno de los lugares donde ustedes pueden comprar agua pueden comprar juguitos pueden comprar comida es un lugar donde la gente se reúnen a descansar para continuar con el trayecto así sea de subida o sea de bajada amigos míos ya acabo de informarme me acaba de informar un policía que estaba aquí muy cerca de aquí y me dijo que ya estamos en la mitad del trayecto la vista espectacular que se ve de la ciudad de Bogotá quiero que ustedes la contemple venga se las muestro realmente tiende uno a marearse muchas gracias realmente tiende uno a marearse un poco uno que no está acostumbrado a estar haciendo ejercicio sino más bien está estando en la casa todos los días ahí todo sedentario la invitación es para que realmente si va a venir a este lugar venga mentalizado a que realmente es una descarga física bastante fuerte verán en ese momento acabo de llegar al puente falso ese puente se construyó con el fin de proteger a las personas de todo lo que caía de la montaña ya llevamos una fila de aproximadamente unos 20 minutos una fila totalmente interminable para ustedes verla wow aquí toca ser experto en esquivar gente y todavía falta mucha fila bueno amigos míos ya ha terminado la larga fila después de 30 minutos de recorrido ahora si vamos a observar una vista espectacular la gente para aquí en este punto precisamente a tomarse fotos quiero que ustedes vean quiero que ustedes contemplen lo que es Bogotá y por supuesto si la gente se toma fotos pues yo tampoco fui la excepción ya después de habernos tomado una que otra fotico sigamos el recorrido porque todavía hace falta todavía hace falta un trayecto por lo menos de unos 5, 8 minutos más o menos ya aquí no hay tanta subida me dijo el policía hace un instante ya de aquí para allá todo es plano entonces es un poquito más rápido la subida bueno parceros después de una hora y media de recorrido por fin hemos llegado al santuario de Montserrat realmente fue un recorrido bastante extenso bastante agotador además pero bueno por fin hemos llegado y vamos a mostrar que es lo que hay aquí en este santuario de Montserrat porque es tan famoso por los bogotanos en primer lugar en ese momento vamos a hacer el ingreso a la iglesia el ingreso al santuario principal recordemos que aquí hay mucha gente que no viene simplemente de viaje no viene simplemente a conocer hay gente que viene realmente por cosas muy importantes como por ejemplo promesas y todo tipo de cosas muy personales y muy simbólicas que hay que respetar pues bien amigos no es nada del otro mundo simplemente tiene la estructura normal de una iglesia como cualquiera simplemente hay que quedar en la cima de una montaña y realmente es muy atractivo venir aquí pero este lugar es bastante grande me cuentan entonces pues vamos a conocerlo pues miren realmente esta iglesia es grande yo pensé que era bastante pequeña pero ustedes pueden encontrar cuentas por toda la banda de hecho en ese momento el confesionario es bastante grande la gente tomándose foticos y en ese momento hemos llegado a un lugar donde al parecer hay miles y miles de promesas de la gente en este momento se me ha caído mucha gente viene prácticamente a pedirle una que otra plegaria debo confesarles que debo aprovechar este momento para pedirle muchas cosas a ello entonces voy a rezar un poquitico también amigos míos después de haber rezado un ratico ahora si vamos a mirar que es lo que podemos encontrar más por este lugar me dicen que allí hay un almacén de cosas, de recuerdos, de artesanías de todo lo que tenga que ver con Colombia 3.170 metros más cerca de las estrellas y por fin hemos llegado al mercado famoso en Unserrat es famoso porque usted puede encontrar cualquier tipo de recordatorios puede encontrar cristos, puede encontrar sombreros puede encontrar diferentes cosas que ustedes pueden llevar y pueden llevarla para que jamás se olviden de su recorrido por este lugar verán amigos míos esto se llama una licorera esta es la piel de la res como tal y ustedes la pueden encontrar más o menos de 18 mil a 30 mil pesos y bueno aquí pues en realidad encuentran productos artesanales manufactura colombiana, productos religiosos son los ya como te dije artesanales y son típicos como tal de Bogotá y en realidad de Colombia bueno la invitación es para todos que vengan a este lindo sitio turístico pues el representativo de Bogotá es decir si usted no viene a Bogotá y no viene a Unserrat es como si no hubiera venido entonces todos invitadísimos seas colombiano, no seas colombiano bienvenidos y acá los recibimos con los brazos abiertos después del mercado artesanal donde usted puede llevar cualquier tipo de recordatorio en este momento hemos llegado al lugar de comidas un lugar bastante famoso porque tú puedes encontrar una cantidad de platos colombianos picada con gallina que viene acompañada de chunchuyo, longaniza, bufe, papa, plata, carne de cerro y carne de res piquete de 30, de 40, de 50, de 60 si ya quiere la gallina completa les cuesta 90 también les tenemos almuerzo casero que les cuesta 10.000 viene acompañado de sopa de arroz con botón y aquí ya con la bandeja de arroz rincón, ensalada, carne de cerro, carne de res y platano que vengan a probar y a disfrutar el lindo paseo acá en la ensalatilla comerse una deliciosa picada un tamal, un churras, una bandeja paisa de verdad amigos que el que quede con hambre comiendo esto definitivamente no se de donde le cabe tanta comida oiga, de verdad que hay varias cosas interesantes en este lugar puedes encontrar comida, puedes encontrar recordatorio puedes hacer ejercicio una cantidad de beneficios el solo hecho de subir a este emblemático y simbólico lugar de Bogotá porque no vamos y recorremos la parte de abajo del santuario definitivamente esto es grandísimo yo no pensé que fuera tan grande simplemente pensé que era solo la montaña hay cantidad de personas tomándose fotografías gente de todos los lugares del mundo después de una bajada bastante tranquila hemos llegado a una casa que yo no se de que se trata y por fin hemos llegado al famoso Fonícula hay muchas personas que deciden bajar por este medio es un medio bastante rápido y ustedes pueden observar la larga fila que hay que hacer por eso es importante comprar el tiquete antes de cualquier cosa comprar el tiquete con anticipación así que amigos míos me tocó comprarlo de una vez ya lo tengo en mi bolsillo ya en cualquier momento me puedo ir pero antes no me puedo ir sin ver esa hermosa vista de la ciudad de Bogotá esto tiene caminos por todo lado pero yo este camino no lo conozco así que otra vez vamos a subir bueno y en el ascenso que estaba realizando me encontré con un restaurante bastante famoso en Montserrat o sea todo el que viene a Montserrat tiene que pasar por este restaurante este es el restaurante de comidas típicas de Colombia infortunadamente no me permitieron el ingreso pues por cuestiones administrativas pero vamos a ver si alguno de los integrantes del equipo de trabajo de ese lugar me puede dar un poquito más de información buenas tardes, bienvenidos aquí en Santa Clara ofrecemos para el turista las once santafereñas chocolate, agua de panela almohábanas, arepas hace parte de nuestra cultura típica y de nuestros productos insignias de aquí de Santa Fe de Bogotá qué lástima quería entrar pero bueno si no se puede mi hermano muchas gracias saluda ahí a la cámara pero tiene que ser así elegante no, no, no entonces así normal nos vemos después de un recorrido por lo que fue Montserrat después de haber cruzado por todos sus atractivos nos hemos encontrado con la atracción turística más amplia de este lugar que es la hermosa vista de Bogotá hoy está haciendo un clima espectacular a pesar de que hace unas horas llovió un poquito pero quiero mostrarles a todos ustedes la hermosa Bogotá desde Montserrat boom más o menos allá aquí queda mi casa más o menos ahora este lugar sirve para tomar algunas fotografías y por supuesto yo no fui la excepción los míos otra vez aquí pero esta vez si nos corresponde hacer la fila que está bastante larga vamos a mirar con que nos encontramos gracias por fin hemos entrado al funicular terrestre este es el funicular terrestre amplio nada del otro mundo más o menos el descenso se demora por lo menos unos 4 minutos me dijeron allá afuera realmente desde aquí tenemos una vista bastante atractiva bueno amigos hemos terminado por el día de hoy espero realmente que les haya gustado este video espero que les haya gustado esta aventura no olviden que pueden suscribirse en mi canal allá abajito encontrarme en todas mis redes sociales como Chucho Blog en Twitter, Facebook e Instagram sobra decir que compartan este video porque no falta la persona que no conoce Monserrate y desea hacerlo hace mucho tiempo entonces aquí tiene de pronto un preámbulo para que venga y viva viva una experiencia totalmente distinta así que nos vemos en otra aventura nos vemos en otro lugar o nos vemos con otra locura que se me ocurra así que adiós no 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 no